Voy a volver ahora Voy para allá Voy para allá Voy para allá Estoy en mi casa No, vente para mí, he muerto Esto es una cosa Ah, vale ¿Por qué desmanteló su casa? Ah, no, ha vuelto No me car... ¿Por qué se está haciendo una cocina? A ver dónde yo me estoy Ay, perdón Wey, perdón No, no No, yo no fui No tengo ningún alma en las manos Wey No, no 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 te apetece Ah, bueno Pero que lo sepas He funcionado, wey Ah, bueno, eso sabe ¿Qué me quieres enseñar? Ah, hola, hola Ah, vale Pues no me digas Ven a mi casa Vale, mela, mela Ah, voy Dime Ah Ah, wey Ah, wey Jajaja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Has hecho alguna misión tutorial de ésta o qué? No, la me iba... La me iba... La me iba a... La me iba a pericia Y en pericia, pues me... Pues... Eh... Me la he metido a la selección A la pericia ¿En habilidades o a dónde? No, arriba a la derecha En los tres cuadrados ¿Sí? Me pones pericia Ah, de verdad, pericia Pues ahí te metes y ahí pones... ¡Ah! ¡Claro! A ver... Eh... ¿Puedo ser un trancotillador? Sí, wey Y unas aglanadas también Yo... ¿Y por qué uno tiene un alma de riel? Ah, pues... Cierto, wey ¿Qué? Se le cagan solo las balas ¿Cómo? Sí, wey De la minigun Se le cagan solo Escucha... Escúchame... Me... Me pongo full médico Eh... ¿Este personaje o qué? Como veas Es que... El apoyo... El arma que yo he dicho Que parecía un arma de riel Lo que hace... Es curar Ah... Al impactar a un enemigo Tu arma principal Tu armadura aumentará Durante un segundo La... Adrenalina Asistencia en batalla Curación a larga duración Escudo temporal Munición logística Tratamiento de emergencia Cura al instante Cualquier aliado O a ti, eh... Al alcance cuyos pubes sean inferior al 55% Ah, wey Ah, wey ¿Puedo ser el médico, wey? ¿Y eso dónde...? ¿Dónde están? ¿Ahora? Pues la pericia ¿Eh? ¿Eh? ¿Mi inventario? ¿Mi inventario? ¿Qué pasa en mi inventario? ¿Qué pasa en mi inventario? Que ahí está... La minigala en tu inventario ¿No, wey? ¿O sí, wey? Ah, sí, wey Ah, sí, wey Ah... ¿Me han dobado, wey? ¿Dónde se...? O sea, pero... No... No tengo que fabricarla ni nada En plan... ¿Me tendría que salir directamente o qué? No hayShaka O sea, lo tiraste al inventario O sea... ¿Dónde? Bueno, un beijo Va, al Gathered, y te se la... a veniros para ahí, ¿O? En la mochila, ¿no? Supongo Yo ya pregunto por si acaso Que no aparece, escúchame Que me lo valo Ah, vale, que son planos, ¿verdad? Son plantillas Vale, 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 ya decía yo Me quedo así en plan, joder, si no le da tiempo Que no, dice, soy mal y malitas Eh, déjeme colarme No quiero Encontrarle la manera de entrar Sin que me deje No te voy a dejar Ay, Dios mío Bueno, pues, ¿sabes qué? No es que no pudiese entrar Es que no quiero Adiós Bueno, ven hasta luego Ese que me muero de hambre, ¿o es? Ese también, ¿no? Va a comer un panqueque Panqueque, güey Ese también, ¿sabes qué? No te voy a dejar No te voy a dejar Voy a dejar No te voy a dejar Una ensalada De hongos Voy a hacer ¿Pongo uno de cada? ¿Y si lo pongo así? ¿Pongo uno de cada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A usar menos Menos carne ¿Sabes? Claro, güey Yo pensaba que no influía, pero sí influye Dije Literalmente fue un A lo mejor no han pensado Sí, sí, lo tienen todos pensado Ahora que una ensalada Suene a abrir una lata Me perturba Eso le he pasado Pero no seré yo quien les diga nada Exacto Todo para el almacén Vale Vale Y comprar, comprar ¿Qué puedes comprar? Vamos a ver A ver Bueno A ver Para Comprar Que no merece la pena Con la cantidad De Plata que consigues diaria Hostia, pero hacerse el descapotable Todo para El descapotable Eso ya Eso ya son Las cosas Es otra cosa Es otra cosa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.